Nicolás, gracias por venir. Gracias por venir. Acercate al micrófono, por favor. Gracias por invitarnos y dejarnos estar acá. ¿Cómo se hace para estar sin papá? Es raro, pero estoy aprendiendo todavía. Pero nada, yo sé que Patri y toda mi familia, un pedacito de papá hay en cada uno. De una manera u otra, todos aprendimos algo de él y el reto, un consejo, todos en algún lugar de familiar estaba mi papá. Nicolás, ¿pudiste llorar o no? Sí, sí. El otro día justo lo comentaba con mi novio y le decía que capaz que nos veían en el velorio y me veían sonriéndome y iban a decir, ¿qué le pasa a este loquito? Y pasa que mi viejo... Siempre aparecés con una... Es más, charlamos con vos en La Nación Más la vez pasada, estabas en el móvil y estabas con la sonrisa, ¿viste? Pero yo creo que es de nerviosos. Sí, de nerviosos y de que también lo hablaba con mi hermano de que nos acordábamos algo de mi papá y lo que quieras te va a hacer reír, porque el otro día también me pidieron unas fotos para hacer un video y no hay una foto en la que no se esté riendo el chabón. Es increíble. Es impresionante. Y por eso también creo que de ratos vienen los recuerdos y es lindo recordarlo con una sonrisa que él siempre estaba así. Eso es lo que noté también de los vecinos de Ramos Mejía, ¿no? El cariño que le tenían a tu papá. Sí, sí, es una locura y creo que mi hermano lo dijo en un momento que yo lo abracé cuando llegamos al kiosco por primera vez y le dije date vuelta y mira eso. Y es que de verdad parecía mentira que toda esa gente estaba y que toda esa gente lo conocía y lo quería. Nico, ¿cómo te enteraste? Yo estaba en la costa justo, es más, ese domingo, yo trabajaba los domingos porque era el día que él descansaba y yo descansaba el sábado. Mirá vos, ¿hubieras estado vos en el kiosco? Sí, 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 yo cerraba de dos a cuatro, más que nada porque no había gente, pero nada, igual esto pasó una y media, así que no tiene nada que ver. Y estábamos volviendo de la costa, estaba con mi novia en el auto, me llamó uno de los vecinos del negocio y me dijo pasó algo en el kiosco, no sabemos qué, estábamos llamando, él no sabía que yo estaba en la costa, yo estaba en Avellaneda más o menos y vine a las chapas. No sé, en algún momento llegaron... ¿Estabas a la altura de Avellaneda? Sí, sí, en algún momento llegaron las multas porque venía temblando y a todo lo que podía. ¿Pasó algo? ¿Te dijo pasó algo? Pero no te dijo... Me dijo pasó algo, que habían entrado a robar, no sabemos cómo está tu papá, me dice. Yo de ahí la llamo a Patri, que ella estaba en Matadero, sabía que iba a tardar un poquito más, la llamé mi mamá, pero estaba en San Martín, también iba a tardar un poquito más, no había nadie inmediato, lo llamé a un amigo mío que vive ahí a pocas cuadras y me dijo ya voy. Pero en el viaje mi novia se iba intentando comunicar con todos y yo medio que pensaba en mi cabeza y decía nada, no le iba a pasar nada a mi papá, le habrán pegado, qué sé yo, un culatazo o cualquier cosa. Es más, Patri, cuando se preparó para ir al kiosco, llevó ropa porque dijo lo van a internar y me van a pedir ropa y nunca se me hubiera cruzado por la cabeza y yo en mi cabeza me decía nada, mi papá no, mi papá no. Patri es Patricia. Hola, ¿qué tal? Hola, Patri, gracias por, ¿dónde estabas? ¿Cómo te enteraste? No, yo estaba en casa, toda esa semana yo iba con Roberto a trabajar, perdón, perdón. No, no, a mí no me pides perdón, nada. Yo iba a la tarde con él porque él iba a ayudar, más que nada por un tema de que quería ir al baño, comíamos algo y ese día me puse a limpiar mi casa y dije bueno, me baño y me voy como todos los días que fui esa semana a estar con él. ¿Vivían juntos? Sí, 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 hace 16 años que vivíamos juntos todos. Y bueno, cuando él me llama automáticamente me cambié, dejé todo y fui, inclusive había agarrado las ojotas, remeras. ¿Y qué te dijeron? ¿Quién te llamó? Él me llamó. Ah, ok. Obviamente que el amigo, como él vive en Ramos, llegó mucho más rápido y bueno, mi hermano vive en San Justo y yo lo llamé a mi hermano y le digo, por favor, anda que yo voy a llegar, pero o sea, hasta que me pido un remis y llego hasta allá. Y bueno, cuando llegué estaba todo más que claro. Y nada, eso, inclusive cuando yo llegué estaba en la ambulancia y dije, bueno, ahora se va a ir en la ambulancia y tuvimos que esperar que alguien que reconozca el cuerpo y bueno, y ver todo eso. ¿Y quién lo reconoció? Bueno, el marido de Paula. Un cliente y la pareja de mi mamá. La pareja de la mamá de él. No te puedo creer. Así que, nada, también intentando ver las cosas buenas, buscarle el lado positivo a todo. Mi novia siempre me rota por eso. También éramos como una familia súper grande porque estábamos todos ensamblados. La pareja de mi mamá fue el que reconoció al cuerpo de mi papá. El otro día estabas con tu mamá, hablamos con tu mamá. Con mi mamá. Se nota, una familia divina. Ahora estoy con Patri y justo el otro día hablábamos que a veces se confundían en los medios y me decían tu mamá Patri o decían la pareja Paula y no nos importa porque somos todos iguales en esta situación. Claro, claro, compartían todo. Claro, sí. Todo el tiempo. No había maldad porque, o sea, te digo que el que generaba eso era él porque no le gustaban las peleas, no le gustaban los, o sea, no le gustaba generar odio y que haya odio entre nosotros ni por una cosa ni por otra. Claro. Siempre trataba de apaciguar todo. Obvio. Como yo lo dije y... ¿Cuánto hace que estás con él? Dieciséis años. Así que lo conocés a Nicolás de chiquitito. Sí, de chiquito, sí. ¿Y al otro lo...? De los dos años y bueno, y vos tenías ocho más o menos. Pablo se llama tu hermano, ¿no? Tomás. Tomás, Tomás. Tomás. Y bueno, obviamente yo tengo mi hijo. O sea, a Tomás, así chiquito. Mi hijo va a cumplir 21 y bueno, y también lo crió Roberto. Mi hijo decía, Roberto es mi papá. Y nada, nosotros nos sentimos todos una familia pero súper unida y no nos importa el tema de la sangre ni nada de eso, pero nos sentimos que nada. Ah, claro. Porque ya te digo, él generaba eso. La familia es el cariño, el amor. Sí, obviamente. El acompañarse, el estar juntos. Qué difícil, ¿no? Porque además lo mataron como un perro, ¿no? Eso, eso es lo que yo decía. ¿Vos decías eso? Yo decía, me hubiesen dicho, no sé, le agarró una CV, se murió un infarto y nos iba a doler de la misma manera, pero no se merecía esto. No se merecía esto. Eso. Hola. Sí, que nada, no sé por qué lo mataron, porque nada, él era un tipazo y encima con la frialdad que lo hicieron, que nada. Ya lo dije, es como que quiero y no quiero y leí la autopsia de que un disparo le perforó el corazón y el otro le perforó un pulmón. O sea, es increíble que hayan hecho eso con un tipazo como mi viejo, no se pueden creer. No hay palabras. Y hasta decíamos, bueno, le hubiese pedido un tiro, ponele, entre comillas, capaz que se moría igual, pero la maldad y la hazaña, supuestamente cuatro balazos. Cuatro balazos. Lo hablé con la fiscal general. Era como para matarlo bien matado, como quien dice, como que no tenga chance de nada. No fue ni que se escapó, ni que fue sin querer, ni nada, porque fueron cuatro y... Aproximadamente es lo que calculamos y dejó, no sé, para sacar un cálculo a grosso modo así, veinte mil pesos más entre mercadería y cosas que tenía preparadas en bolsas. Porque tenía el celular, no, el celular no, la plata que tenía él en el bolsillo, pero que era la que llevaba a casa porque esa plata estaba tipo doblada, ¿viste? Cuando la guardás en el bolsillo, la billetera no usaba y bueno, nada. ¿Vos, Patri, también trabajabas en el kiosco? Vivo más que nada para... Para ayudar. Era compañera, claro. Claro, sí, sí, sí. Para acompañarlo. Para acompañarlo, sí, sí, sí. ¿Vos, Nico, trabajabas con él? Él trabajaba con él. ¿Era tu jefe, tu papá, tu amigo, todo? Sí, sí, era todo y no me echaba porque era mi papá. Yo, él me decía a las dos y él quería que vaya dos y media porque yo sabía, él sabía que yo iba a llegar tarde. El otro día, para no hacer menos, llegué tarde al velorio. Me hubiera quedado puteado de arriba, pero no le iba a fallar el último día. Claro, yo le dije lo mismo y no podíamos. Me van a hacer llorar a mí. Dios mío. ¿Jodida esa zona siempre? Ustedes que estaban ahí en el kiosco. Más que nada, es mucho tema de robo de celulares, los chicos del colegio. Porque es pleno centro de Ramos. Claro, claro. Pleno centro. Inclusive, yo le decía que hay un video que es el mismo que mostraron, que es el negocio al lado, que él un rato antes, no sé, porque no sé los horarios, él había salido, miró para un lado, miró para el otro, porque se ve que era un día que no había mucha gente. No había mucho movimiento. Claro. Domingo, al mediodía. Claro, inclusive el kiosco de la otra cuadra, dice que estaba trabajando, pero estaba con la reja y la persona, porque dice, no había un alma, dice, pero bueno, en el negocio nuestro, como era grande, vendía cosas de regalería, y qué sé yo, muchas veces decíamos, si cerramos la puerta, hay cosas que ni se van a ver y ni te las van a pedir, y capaz que ni te acordás de comprarlas si no las ves. Y siempre era así. Así que, bueno. Nico, ¿y cómo sigue la vida ahora? ¿Pensaste eso? Porque la vida continúa. Es justo, veníamos. Y tu papá va a querer que vos seas lo que él quería que vos seas. Sí, sí, justo veníamos en el auto. ¿En serio venía hablando de eso? Veníamos en el auto y le decía, qué loco, que la vida sigue para todo el mundo, porque no sé, veníamos en el auto, y se te cruza un auto y vos decís, bueno, entiéndanme, pero nada, la vida continúa y sí, todo, hay que seguir, no hay otra manera. También sé que a mi viejo no le gustaba que estas cosas te den una pausa. Obviamente nunca lo, él no sé si sabía lo que valía para todos, pero no le gustaba que te quedes después de algo así. Él siempre quería que sigas adelante. Yo sé que él quería que estudie y que trabaje, de lo que sea, pero que trabaje. Lo que te inculcó tu papá como valor es el esfuerzo, el sacrificio. Sí, que lo sacó de mi abuelo también. No, tu abuelo es una cosa. No, mi abuelo es. Tu abuelo es una cosa. Por eso mi papá fue como fue también. Yo le decía, cuando llegamos ayer, porque bueno, nos fuimos todos para la casa de mi suegro, y en una dijo, que nos causó gracia, dice, no me maquillaron, dice, viste, que antes era normal que vayas a la tele y te maquillen, viste. Y yo decía, él es tan expresivo que dice tal cual lo que siente y lo dice en su momento y está bien, viste. Que yo le dije, Pedro, sos un genio. Es un personaje y es un tierno. Es un personaje, no sé, me lo crucé en el canal ayer cuando estuvo con Johnny. Sí, sí, que te abrazo. Para culmo, en ese momento, decirme, te veo todos los días, te escucho todos los días, te sigo. Ay, Dios mío. Y para vos, Patricia, ¿cómo sigue la vida? No, todavía no sé, pero bueno, como se lo dije a él, se lo dije a Tommy. Y bueno, y obviamente a mi hijo, que nosotros vivíamos todos en mi casa, bueno, en nuestra casa, que ya se lo dije, que cada rincón de la casa Roberto lo hizo para ellos, para mí, obviamente, también, porque, o sea, ¿qué color quieren la pared de la pieza? Nico y vos, Nico y Tomás, tu hermano, ¿vivían ahí con él, con Patri? Sí, sí, con Patri, con Agustín, el hijo de... Sí, yo todavía no sé, en mi subconsciente siempre estoy buscando excusas, todavía no volví a casa. ¿Te quedaste con tres hijos? Sí. Sí, pues. Sí, porque, o sea, nosotros vivamos todos del negocio, y bueno, nada, eso, yo le digo, y bueno, no sé, vamos a tener que sentarnos a hablar y ver cómo podemos hacer algo, porque yo le digo, el tema económico sigue, o sea, sigue. Obviamente, la vida sigue. ¿Entendés? Y bueno, y Roberto se ocupaba de todo, de pagar impuestos, de todo. Ahora van a tener que aprender. De la comida, que es una, bueno, o sea, es algo importantísimo, pero nada, de todo. Aprender a todo lo que hacía y manejaba mi viejo. Exactamente. Justo, recién hablábamos, no, no es momento ni nada, pero medio que se te cruza, ¿viste? Le decía, la contadora creo que no tiene mi contacto, o cambiarlo por un contador más cerca, y lamentablemente tenés que pensar en esas cosas. El contador, el banco, la cosa. Sí, ayer fuimos a retirar los carteles que habían dejado en el negocio de mi papá, no para sacarlos, sino al contrario, para guardarlos. El cariño en esos carteles. Inmenso. Y van colocando todos los días, que van manitos de chicos, cosas que vos decís muy fuertes, ¿viste? Que uno, quizás como era al día a día, no lo notaba y ahora lo ves más como a flor de piel, como quien dice. ¿Vos trabajás en otra cosa? No, 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 no. Bueno, entonces te vas a hacer cargo del... Sí, sí, no, no, yo, o sea, yo atendí, sí, pero no dejamos de tener miedo, porque nosotros qué sabemos. Claro. O sea, que venga otra persona, la familia de esta cosa que se le es un ser humano, pero bueno, nosotros lo sabemos, nosotros también tenemos miedo. Sí, ayer mi abuela me decía... ¿En serio? ¿Tiene miedo a...? Sí, sí, sí. Mi abuela me decía, porque sabía que yo iba a empezar un curso de programación, que quería estudiar, que te comenté que lo sacamos a la mañana, porque la mañana trabajaba mi papá y yo podía estudiar. Ella me dijo, estudiá y cerrá el kiosco, así estamos tranquilos, porque no van a estar tranquilos. ¿Y de qué van a vivir? Eso yo decía, y vamos a tener que tener mucho cuidado y pensar bien lo que hacer, porque... O sea, sí, si yo quiero hoy, lo cierro y ya está, pero en un mes estamos pidiendo moneda en la esquina. Por eso, ¿y? Porque es así, pero tenemos miedo, tenemos inseguridad, o sea, todo. Es como que es... nada, y sabemos que tenemos que seguir adelante, pero no sabemos cómo. Vos en un momento, Nicolás, dijiste que te querías ir del país. Fue mi hermano, el que lo dijo, pero yo siempre lo tuve en mente y fue recurrente ese pensamiento que decís. Lo hablamos con ella y decíamos, nos vamos, no nos vamos, no nos vamos porque nuestros papás tienen el local ahí, uno al lado del otro, y no lo vamos a dejar laburando solo. ¿El papá? La mamá de mi novia, la conocí ahí por eso. Vení, vení, vení. No quiere. Se quiere, se quiere. No quiere. Ah, tiene un local ahí al lado. Sí, la conocí porque trabaja a dos locales míos y la familia también lo conocían, fuera de nuestra relación lo conocían de toda la vida. ¿Y también han sufrido la inseguridad ahí? ¿Rubos? Sí, 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 también, pero como ha pasado y como lo contaba mi abuelo, un culatazo, encerrarte, te piden las cosas y se van corriendo, pero no. Ahora vos fijate lo que estamos hablando, ¿no? Sí, sí. Me tengo que bancar un culatazo, me tengo que bancar. Es como que terminás agradeciendo que fue así. Sí, claro. Como muchas veces, yo lo dije ayer y lo vuelvo a repetir, cuando acomodamos la plata, visto que yo me ponía a limpiar ahí en el negocio, hacer una cosa, bueno, reponer mercadería y él siempre me decía que no deje la caja vacía porque si venían a robar se tenían que llevar algo, o sea, tenés que dejar algo preparado para que se lleven si vienen a robar, ¿entendés onda? Porque si no se van a enojar porque no hay plata. Y entonces te van a matar porque no... Claro, así. Irónicamente terminan matándolo por nada, básicamente. Sí. ¿Cómo van a seguir? ¿Vos lloraste mucho? Sí. Sí, muchos momentos y bueno, y nada. Y bueno, por ahora nos sostenemos entre nosotros. Y si no queda otra. La familia termina siendo la muleta. Lo que pasa que yo siempre digo que cuando uno de estos asesinos mata a alguien, en realidad termina matando a toda la familia. ¿Ustedes no sienten que también están muertos en vida? Sí, mi abuela. ¿Lo van a superar por ahí? Sí, sí, sí. Sí, porque desarma, desacomoda a toda la familia porque, sí. Se sacó un pilar. Mi abuela tocando el cajón decía, me mataron. ¿Dijo eso? Me mataron en vida. Mi abuela decía, estoy muerta. ¿Por qué? Porque, viste que la naturaleza, uno está preparado a que, qué sé yo, los mayores son los que se van yendo. Claro, yo el otro día decía, qué sé yo, uno es duro, ¿no? Pero uno se preparaba para perder a tus abuelos, después a tu papá por diabetes o lo que sea, pero no a tu papá a los 48 años. No porque te lo arranque un hijo de puta como estos. En tres minutos. Ese es el tema. ¿Sabés qué? Para tu mamá debe ser terrible, ¿no? Porque la naturaleza es que ella se iba a morir primero que su hijo. Claro, el otro día justo me lo decía. Supervivir al hijo es, ¿o no? La abuela, dijiste la mamá. La abuela, la mamá de Pablo. La mamá de Roberto. Sí, sí, sí. Si es ella, dijo, estoy muerta en vida. Un amigo me decía, cuando se muere tu pareja quedás viudo. Cuando se muere tu hijo no hay nombre, ni siquiera para representar eso. Sí, tal cual. No, literalmente no tiene nombre lo que sufren. Tal cual. Si tuvieras, Patricia, la posibilidad de que te esté escuchando el presidente, ¿qué le dirías? Seguramente le van a pasar la grabación. Mira, la verdad que no sé, pero porque ya el tema político me parece mucho circo, porque es todo muy... te muestro esto y hago lo otro. Y nada, que queremos seguridad, pero no solo en Ramos Mejía, en general, en línea general, en el país, porque no podemos vivir así. Y bueno, no, igual por más que hoy en día nos venga... no somos nadie como entre comillas para que nos venga a dar un abrazo o un pésame, porque si ya no surgió... No pienses eso, Patricia, sos una argentina. Claro, bueno... Nicolás es un argentino, ¿cómo? Y el presidente está para cuidar a los argentinos. Sí, pero hoy en día no serviría de nada porque sería como algo que... porque nosotros o lo exigimos o lo estamos diciendo o lo haría y ya no sirve. Porque no es rencor ni nada, pero no, si no te salió en el momento, ya está. Ya está, ya está. ¿Vos, Nico? No, el otro día en un momento de calentura dije lo de mirarme en los ojos, pero nada, mi papá, para ponerlo de vuelta a él acá porque es lo que importa, él decía que para estar en la política tenés que estar sucio y están sucios de los dos lados y sé que de un lado y del otro intentan usarlo o hacerse los sensibles y verdaderamente el que quiere putear a los M, el que quiere putear a los K, los dos verdaderamente no lo sienten porque nos hubieran llamado a las pocas horas y están hablando ahora a tres días de las elecciones, cuatro, no sé cuánto falta. Está muy bien lo que decís. Les agradezco infinitamente haber venido. No, muchas gracias también por la invitación. Porque lo que ustedes sienten es lo que sienten millones y millones de argentinos todos los días. Por eso se sintieron tan representados. Totalmente, totalmente, totalmente. Mucha gente, perdón que te diga que fue al velorio, que no lo conocía, que vio el caso en la tele, que no lo conocían. ¿En serio? Ayer en la puerta del canal se acercaron cuatro vecinos y nos dijeron, sabíamos que estaban... ¿En la puerta de la nación más? Sí, 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 se acercaron y nos abrazaron y mi abuelo se puso a llorar porque hablábamos de que el cariño de la gente que no conoces es lindo. No sé, te ayuda a no caerte. Porque tu papá y tu marido era el marido de cualquiera y era el papá de cualquiera de nosotros. Ese es el tema. Sí, tal cual. ¿No? Un hombre de bien, trabajador, sacrificado, que ama a su familia. Y viene una basura de esta y te lo arrebata. Muchos mensajes me decían, mis hijos tienen la edad tuya y no lo puedo creer, o me decían, mi papá tiene la edad de tu papá y era tal cual. Un mensaje que me dijo, yo había puesto en Instagram, no me gustan mucho esas cosas, pero había puesto, no se olviden, y una imagen de mi papá. Y una chica me respondió, no me voy a olvidar porque mi papá se llamaba Roberto y era fanático de River como el tuyo. Y era una persona normal, más como toda. Gracias, Patricia. Gracias a ustedes. Gracias por haberme venido. Gracias a Nicolás, lo que necesiten. Gracias.